Suscríbanse y denle like arriba ¡Muchas gracias! Y... jamón Mi café está ready La de mi esposito Así que a desayunar Me estoy haciendo un aguacate relleno Así que ya mismo les enseño Cómo queda ¡Ay papi, es río! ¿Cómo se ve? Delicioso ¡Delicioso! Oh, 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 oh Hola gente linda, mis amores ¿Cómo están? Espero que estén súper extremadamente bien Una vez más les digo gracias Por sus comentarios, sus mensajes día a día Los mensajes, los comentarios que me dejan en YouTube Dios mío, en los videos me dejan ¡Ay! ¡Qué bueno me comentaron! Voy rápido a verlos Y tan pronto tengo el break Corro a contestarles De verdad que eso me pone súper contenta Gracias a todos De verdad yo... De verdad no... Yo sé que aburriría Aburro siempre con lo mismo Pero es en serio O sea El apoyo que me han dado Es tan y tan grande En tan corto tiempo Que vivo agradecida de todos ustedes Y créanme Me pongo súper contenta Cada vez que me dejan un comentario Y... No sólo que me dejan un comentario Porque me acuerdo de todos Todos sus nombres Sé quiénes siempre están ahí pegaditos Siempre Y pues sí, eso me pone contenta Estoy guiando Por eso no estoy mirándolos a A la cara Porque estoy guiando Voy camino Que les quería comentar A casa de la mamá Bueno Sí De la mamá de mi cuñada La esposa de... Bueno la esposa No están casados Pero conviven Esto sí La esposa De mi hermano Porque Voy a arreglarle el pelo A la abuelita Ella pues tiene unas condiciones de salud Y pues Voy a ir a arreglarle el pelo Y pues sí A pintarle Son unos tips Obviamente no la voy a grabar ahí Porque aunque es familia No es de sangre Pero es familia No Mis amores Estoy en la calle Asimismo esto Ya no he llegado a mi casa Fui a Walmart Pero no logré grabarles Y... ¿Qué más les iba a decir? Ah Que traigo comidita Que compré Así que bueno Nos vemos en casa Este vlog me parece Que va a ser un poco corto Pero discúlpenme 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 Que papá llegó el hielo Come, come ¿Estás comiendo de la? Compré pollo Asado Con arroz a vizuelas Trae el hielo aquí Y esto lo compré Porque hacía falta ¿Ah? No lo tengo ¿Papá lo trajo? No Hielo Hielo no Hielo Sí, traje Ya es muy tarde Para poder vivir Que Dios para hacer Para decirte no Míramo comida Ya es muy tarde Yadiel ¿Cómo que más comida? Gracias